Hola, hola mis amigos, bueno estamos con un nuevo video, estamos acá en la carretera de Santo Domingo y después resulta que desde hace mucho tiempo yo quería darle a conocer lo que es unas, yo le puedo llamar sequia yo le llamo sequia y entonces está bastante interesante porque la mayoría de personas acá vienen a lavar todas las veces que hemos pasado vienen a lavar, entonces ya que vamos acá en la carretera no estaría mala idea darla a conocer, me podías bajar flaca, a las partidas de los ganchitos, vamos a conocerla buenos días siempre que hayamos pasado la llanta y vamos a pasar a esta sequia están llamando corto de llamar la mayoría de personas vienen a lavar, estos son como los lavaderos que ricas, mira, van de bañar bien, y está tan heladita bastante, está rica, está bien clarita, bien limpia si no tienes cuidado aquí, nos vamos a quebrar la lápida bueno, ellos sí tienen equilibrio, está corriendo, paso hasta allá llega, miren todo esto de aquí es barranco, ve si, aquí todo eso es la carretera todo es la carretera, todo eso de ahí es barranco vamos a caminar un poquito hacia allá para conocer si hubiéramos preguntar si no tiene fin ahí ¿verdad que se puede llegar hasta allá? díselo con cuidado, pero acá está más angoso, más arriba ajá, está más angoso, más barranco gracias siempre me había llamado la atención, este es el quesito ay, sí me dejó de meterme la ciudad, fíjate que va a venir esa mañana, que está bien rico sí, está rico pero así como ahorita tenemos un calor, hermano porque si venir en la mañana, así, o la mañana yo no me meto muy a la y mira mira ahí va a hacer unos caños quizás me imagino de que yo creo que si se pueden fijar, está encladita esta agua y está en heladita ay, sí, está rico fíjense que, este bueno, ahorita nos acaban de decir que pasemos con cuidado porque es barranco ahí y el maestro es el camino yo le llamo como sequia, pero en realidad para mí es sequia sequia es una sequia madre, mire yo le hice un comentario la altura ay, sí, que está bien ay, sí, que está bien sí, se puede a mí esto se me da miedo, mira y todo eso aquí es parte de la carretera y todavía ya, si se fijan todo aquello es barranco así, este, carretera y ahí es un hoyo, es un barranco al parecer hay como una tubería ay, vos, pero de ahí de la calle se mira bajito se mira, ay, pero como es, mira, ve imagínate que este, este bordo lo empiecen, no sé, se cae o con el agua se va a salir el agua a la calle, vos no, porque es peña no, porque es peña este es pura peña crees como este, quizá sepa ajá este igual es como roca no, pero este es más frágil este se mira un poco más sólida, más dura caminaba para allá ay, vos, pero eso está bonito y bien heladito si vas a caer lo más seguro es que ahí nos matemos y aquí no, verdad así que si quieres caer que no se arregla se está para acá en el estilo del agua prefiero ir mojada, muerta ay, no, dice ah, sí, que aquí sí está bien feo con cuidado no, es que ahora sí son locas ay, todavía sigue mira qué chivo está esto uy, un carro pues no conocían los carros esos son los carros las alturas sí me dan miedo ay, no, bicha si quieres a mí los animales en personal pueden superar el miedo de un animal pero de una altura creo que todavía no lo supero ay, lo estoy diciendo para mí porque tengo miedo a las culebras ay es que sí si vos vas viendo hacia abajo mejor ve a ese lado de la sequiacita y camina normal normal no tiene fin vos ay vos pero qué clarita esa agua así me admira sí, miren dan ganas de meterse y aquí hay gente que me imagino que la gente lo ocupa para para tomar agua quizás también es que esa agua es demasiado clarita y bien enlaza esas ganas de tomarla y la mayoría de gente se pone la barra en la parte ajá en frente a la calle y eso que estamos en verano y el mayor error que las personas hacen mira hasta una coca-cola está ahí adentro estamos en verano y baja suficiente agua en invierno con esta cosita de rebalzar sí, pero vas a meter eso de los pies o lo vas a sacar la coca quiero sacar la coca no vas a poder si eso estábando si te vas a mojar una coca han metido aquí es pelada la gente es como es helado lo tienen helado con paja es una coca-cola ay, hay un río también no te lo origues ahí no te lo origues no te lo origues ahora también un río ese es el problema de la gente a veces es que es que es cerquita ojo lo de piedra es la jampada de azúcar la nara la nara la nara la nara la nara la nara ahí en el bus esta vueltecita si me ahí en el bus ahí pasa el bus miren en esta vuelta si me da miedo que haya un accidente porque esa vuelta es bien rara que venga otro carro de hecho ya ha habido ahí me imagino es que sí hay un accidente en esta carretera de ahí es que esa no se logra enfocar de acá pero esa vuelta que está ahí si está macabra no se lo canso a ver pero ahí va a pasar el bus ahí viene el bus qué rico gente bien al aire desde los mandos no viene el bus pero es que la vuelta si me da miedo para ahí viene el bus está bien alto gente te miras el fin del video pero aquí está alto por lo menos tiene uno 15 metros 15 metros no unos 10 15 metros y yo con las ganas de bañarme solo porque no damos ropa yo siento que si te vas a mojar la 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 dejá de inventos pero como se mira todo eso acá a la orilla de la pero quien fue bien creativo también hacerle esta cosa como de cemento esto sí No sé quién ha sido la idea de hacer eso. Mira, sí estaría bonito nadar todo esto aquí, así recto. Mira, allá va a dar bien rico. Ay, vete, si venimos a bañarnos un día con los bichos. Sí, vengamos a bañarnos. Se puede venir a cocinar, ay, ve. Ay, me caigo. Se puede venir a cocinar, ay, ve. Ay, mira qué herrecita, mira todo esto. Es que sí, está rica. Sí, la verdad, sí está bien bonito. Están en Santo Domingo de Guzmán, carretera Santo Domingo de Guzmán. Todas las veces que ha venido a Dilce, le he dicho a la Dilce, mira. Hay que pasar ahí. Ajá, hay que pasar a ver. ¿Y eso que no llevábamos tiempo ya, o? No, ya no llevábamos tiempo, pero de volada hemos venido. Se mira tan clarita el agua. Es que está clarita el agua. Y aquí se hunda el agua, porque ya se le voy al río. Bien rico, ay. Uy. Vamos a preguntarle, a ver si nos responde el muchacho ahí, con la muchacha. A ver. ¿De qué va? Este, no sé si se ocupan el agua para algo en especial por el caño este. Yo me imagino que sí. Mira bebé, pues venimos andando desde allá, así, ve. Mira, ve, mira el suelo, por favor. ¡Chance! 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 Acá viene salido de la sequía. Uhhh! Aquí vienen, aquí vienen la otra parte de la sequía. ¡Ah! Sí, aquí están los lavaderos. ¡Hey! Ahí van por acá había antes lavaderos. ¡Ay, mira qué rico. ¿Ey? Sí. Sí. ¿Eh? O sea, es lo mismo. Pero está tan limpia O sea, pasa un tubo Bajo de la calle Ay, acá Los lavaderos públicos Pero no los pueden enfocar Ahorita nos están ocupando No se pueden enfocar ahorita porque hay personas bañándose Y están desnudas Desnudos Así que esto ha sido todo por hoy, gracias por habernos acompañado Espero que les haya gustado Ya tenía las intenciones de pasar Y pues me encantó, está bastante bonito Así que no se pierdan en el próximo video Vamos a irnos a bañar Y vamos a venir a mostrarle bien las lavaderas Ahorita no podemos enfocar Así que está rica Para bañarse está rica Así que saludos y bendiciones Gracias por habernos acompañado